Esta noche en Talcual junto a Iván Arena. Así es, contaremos ese supuesto contacto, valga redundancia de los egipcios con los extraterrestres. Y además de eso, la historia no contada de Guru Guru. Ah, Iván, ¿sí o no? ¿Eso no lo sabía? Sí, pues. Ah, ya, bueno, ya la contamos. Lo esperamos, ¿ah? Hoy en Talcual. Ok, ok. Iván, Iván sí. Ay, me encanta. Iván sí. Oye, bueno, ya estamos de regreso en Talcual. Quiero saber, primero, Gustavo Salud, y después vamos a analizar tu look, que me encanta. O sea, estuviste medio complicado, Iván, ¿ah? Sí, asustado un poco y como equivocado también, una mezcla bien extraña. Me pilló en Rapel, estaba descansando. La verdad que no estaba descansando. ¿Qué estabais haciendo? Antes del 18 o después del 18, ¿no? No, después del 18. Después del 18. Te apuesto que estabais con alguna colección de algo. Sí. ¿Viste? Sí. ¿Cómo no lo voy a conocer a mi compadre? Es que la gente a veces no me va a entender, pero estaba feliz, 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 porque tenía 300 cucharadas de esta chiquitita. ¿De todos los países? De todos los países. Entonces tenía 300 que había que ponerla en unos paneles de cristal con bordes de aluminio y tal. Pero yo ya tenía antes guardadas 900 cucharadas. ¿900? 900. Entonces ahora me llegaron 300 y ahora eran 1.200. Entonces primero sacar los cálculos van a caber en dos paneles grandes, que eran unas puertas gigantes que yo tenía de vidrio. Sí. Que las saqué, las cambié. Y en esas puertas se me ocurrió, dije yo, y en el vidrio, y estás pegando. En el mismo vidrio. ¿Y lo hiciste tú? Lo hice yo. Entonces tú, un día y medio, vos compadre, así. Agachado poniendo cucharas. Poniendo cucharas de espalda. Y pegando y mirando, dije derecha, con escuadra, una por una, una por una. ¿Cuándo fue? Aparte que las tuve que seleccionar, evidente, por los colores, tamaños, formas, perfiles, contornos. ¡Feliz! Claro que a uno la isla un poco de los amigos ahí que estaban y todas las cosas. Esas cucharas las compraste tú en los países que has recorrido o te las traen amigos de... No, no, las 300 últimas las compré todas juntas. Ah, ¿todas juntas? Todas juntas. Me las vendió un coleccionista. Ah, ya. Pero las que yo tenía fui juntando, juntando. Entonces, ¿qué pasó? Que en la tarde, evidentemente yo me había alejado de todo el grupo. Que estaba entre ellos familiares y me alejaron un poco. Oh, está ahí todo el día con las cucharas. Ya. Puta, ven, para acá. Comparte un rato. Entonces los invité a todos a jugar bocha. Yo tengo una cancha de bocha. Ah, ¿cuál bocha? O sea, yo tengo la canchita. Qué entretenido. Nos deberías traer una foto de tu casa de rappel porque como nunca nos has invitado, nosotros no estamos imaginando cómo es que pasa. La palabra nunca que dijiste es mentira. O sea, nunca nos ha dicho, lo espero tal día. Nunca, nunca hiciste, porque tú dijiste, vamos a hacer una cuestión en rappel. Es verdad. Y de verdad no tengo recuerdo, en eso venció la Raquel, de que hayamos concretado alguna fecha. Son actos, ve acá conmigo. No me hiciste un tapo. ¿Cuándo? No ha ni ido, no ha ni ido nomás, po. No, por las invitaciones. ¿Por las fechas? Ya, ya me voy a mandar una fecha. Las invitaciones son, lo espero tal día, tal hora, pero ¿cuándo vaya a ir para la casa? Usted también ha dicho muchas veces. Ya, cuando voy a ir para la casa. Y lo otro, no empecéis con que tenemos que llevarte la bebida Y todo lo que tenés que la Raquel se organiza Empieza a pasar por cada negocio Ya, pero me encantó Y la cuestión es que En la noche Me voy a acostar, tipo 2 y media de la mañana Despierto con el dolor Y yo evidentemente a quién le eché la culpa A la columna Entonces empecé con el compadre Y Raquel Me la amaba Nunca en mi vida he tenido un dolor tan grande Yo creo que es más grande que el infarto En serio, es una hueá loca Y no pasa, y no pasa Y yo decía Tenía loco ahí ¿Y qué hacían? ¿Qué te dieron? ¿Qué te tomaban? Nada que me traban a borrarme Ah, dos paracetamol y un celebra Ya, para bajar el dolor No tenía nada que celebrar No tenía nada, no te pasó nada Bueno, la cuestión es que esperé hasta las 9 de la mañana Y viajamos directamente a Santiago Y me metí en la clínica Lo primero que me dicen Me dijo ¿Qué tenés? ¿Me duele todo esto? Yo creo que es la columna El ciático Me dijo Radiografía No se demoraron nada La raja Y llega Fue una situación Re estudia Me dice así como Me está igual ¿Me entendías? Qué columna Tenés dos cálculos De la riñón Más grande Que la creta Mira El mínimo Son 5 milímetros Para que pase por la ureta 5 milímetros Dicen que es el parto del hombre El dolor salvaje Y vos tenís Uno De 2 centímetros 2,7 Y el otro De 1 centímetro 1,7 Amor ¿Dónde te va a pasar Ni por la oreja? O sea Se te parte No Me cago Se me revienta Este sistema Estos hay que se botan Por la punta del pene Digamos Qué bien lo dijiste Por la punta del pene Y siempre el porte De los cálculos Son milimétricos Hasta 5 Dicen que el dolor Se pasa metiéndose A la tina de agua caliente Hasta que llegas Me metí en la ucha Así pero ya Y viviendo Pero ¿Cómo pasa un cálculo De 2 centímetros y medio? ¿Qué hiciste? Bueno No me lo verás No si lo pasa Se lo tienen que hacer Tira con láser Pero el problema Es que te hacen Una perforación Acá en la espalda Por una media ¿Todavía lo tenías? No Lo que me hicieron ahora Fue meterme un catéter Mira que buena la operación Dicen que Es moderna la operación Te meten algún catéter Por el pene Y llegan a la ureta Llegan arriba La piedra que está aquí Está obturando el paso Entonces el catéter Pasa por aquí Por el lado La levantan un poco La levantan Pasa Y lo doblan acá arriba Para que este no baje Y eso por ahí Ahora estoy orinando En espera De que todo esto Se mejore Que no haya infección Infección Pero te alivia el dolor al tiro Sí Al tiro No tengo ningún dolor Y eso te lo hicieron Con anestesia obviamente ¿Estás loca que te metan En una vanguera por ahí Sin anestesia? No Lógico No Imagínate Y me dieron un mes De recuperación de esto Para ahora operarme Así que estoy para cagar Pero contento Y puedes hacer tu vida normal Hasta que te van a operar Menos lo que podría estar pensando No puedo por ahora Por supuesto No estoy pensando nada Es una pregunta Que la gente Nuestros amigos Se pueden estar haciendo En su casa Yo creo que lo pensaste Raquel Sí es verdad que lo pensaste Está ahí con abstinencia De verdad que lo pensé Sí O sea El pipí literalmente Sale por esta sonda Por esta sonda Que está por el medio Claro ¿Cachai? Sí pero no molesta Me encantaría Sería interesante conocerla Es que voy a decirle a la gente Que disconocerla Ay Es que se asoma algo O está por dentro No, no, no Por dentro Pero fíjate El cálculo de dos centímetros No Dos centímetros Coma siete Casi tres Casi tres Ay que dolor Que dolor ¿Y cómo hiciste esa roca? Mira Me dice ¿De qué se produce eso? Perdona la ignorancia Me voy a ganar yo solo Porque el doctor me dijo Esto es porque tú no tomas agua Yo hace cincuenta años Que no tomo agua Son como piedras de calcio Lo estoy purificando El riñón Y lo otro me dijo queso Comer mucho queso ¿Y comí mucho queso? ¿De verdad? No me digáis que el queso Tú me colocáis una variedad De queso aquí ¿Cómo es uno más? ¿De verdad? ¿Cómo es uno más? Y con tanto evento que así Y los picoteos Los picoteos compadre Se matan No, si pensé Todos se gustan En los catering Es puro queso Con el japón serrano ¿Queso con el japón serrano? Y no como ¿Tú dijiste que no tomabas agua? No tomabas Hace cincuenta años Más ¿Y ni siquiera De esas máquinas Combinó? No, es más Hasta reté a duelo En una oportunidad Un medio ¿Cómo van a estar tomando ¿Cómo van a estar tomando Una agua insípida Sosa Que no tiene gusto a nada Habiendo tanta agua Con sabor? Sí Me parecía ridículo Además Recomiendo incluso No tomar agua Aquí en Santiago Si el agua Es muy mala La que viene de Digamos el agua potable Agua hervía Si hay gente Que tiene también Purificador Eso sí Pero no lo he hecho Por mala costumbre Porque ya no tomo agua ¿Y qué tomas de líquido? Bueno, té Café Las mismas sopas Las cremas Los jugos Bebidas Whisky No hay que dejarlo helado No hay que dejarlo helado O sea Café Jugo Bebida Whisky 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 Yo voy a pedir un whisky ¿En tu casa en Ramírez? Sí, sí ¿Te tomarías un whisky? Sí, por supuesto Pongámosle fecha entonces Sí, pues pongámosle fecha Al cuento Que no sea noviembre Porque yo no voy a estar Me voy a Turquía Tiene que ser en diciembre ¿Te vais a Turquía en noviembre ahora? Sí, pues me voy en noviembre Me manda el canal En diciembre Encantado Me manda el canal Me manda el canal Y te lo pagan también Masai Travel Me voy Sí La agencia de Claudi Turra Si no sale en diciembre Los primeros días de enero Ya, fantástico Vamos a estar acá Yo, los primeros días de enero Todavía estamos acá ¿Estamos acá? Sí ¿Nos vais a acompañar a Viña? Sí Aquí si todavía no he hecho nada Yo no puedo ir en enero ¿Por qué? Porque me voy a Machu Picchu Ay, pero te va a ir cuatro días ¿Pero cuándo? No, como seis No, no sé Tenemos que coordinar Pero podría ser Tú en enero estás en Santiago Es que no quiero tomar nada No, yo quiero ir a Rapel No quiero ir a Santiago Quiero ir a la Casa de Rapel No, sí, pero para ir a Rapel No, que yo enero y febrero No quiero tomar nada No quiero tomar Ah, no quiero ¿Y tampoco eventos? No hay ese evento No hay una, güey ¿En serio? Qué maravilla llegar a... No, ¿viste? Quiero disfrutar Descansar Es que además ya es mucho Sí ¿Para qué cosechar más? Pero todos los días Todos los días Todos los días ¿Qué suena? A noche, tú, ante noche O sea, la estáis cortando con cinceo No Qué maravilla Con martillo Me encanta Ya, yo quiero hablar de tu look Me encanta Sí, gracias ¿Tú eliges tu look o tu señora te ayuda? No, lo que no sé La verdad Yo lo digo Pero es porque tengo alta ropa A los que les corté una vez Sí, pero miren Por favor, miren El reloj combina con todo Con todo su look Yo tengo mis dudas Porque yo no te había visto hace tiempo Ya Y me llama la atención Esa chaqueta de blue jean Está más flaco Está más flaco El look con el gorro Las zapatillas O sea, Willy Geis Un arpargata al lado Es cuando te empiezas a acercar mucho A las nuevas generaciones ¿Qué quieres decir? Tú siempre has dicho Que al cachavo Cuando la patia un día llegó reluciente Ah, yo dije Esta debe tener uno más joven Sí A mí, no sé Tengo la sensación de que Mira, yo de cabrón chico El otro día hablaba con mi hermano mayor Y él se acuerda Y él me lo saca No en cara Sino que como recuerdo ¿Erais chaperos? Como de chico Me decía Quizás de qué chico me hablo Porque no me acuerdo ¿Cuándo es chico? Bueno No encontré No entiendo O sea, lo entiendo Pero así Para reírse tanto Ah, perdón No quería que me riera Entonces me voy Sí, pero ¿qué te causó? Me da risa Me da risa Que iban a meter el chiste También Tan elegante Sí Todos entendimos Y yo lo hago vulgar Ah, exacto Ya Bueno, mi papá Me había mandado A construir un mueble Con cajonera En aquel tiempo Estoy hablando Ya Las cómodas en ese tiempo ¿No? No, eran como Closet con cajonera Ya Entonces No se usaba mucho Era típico Con espacios Para meter cosas Y yo adoraba Las cajoneras Porque yo siempre fui Medio ordenado Calcetines negros En el primer cajón Los cafés Los blancos Los granates Por colores Claro Y abajo vamos Los zapatos Tantos Los negros Los medio Cafecito Claro Lo de esto Lo de esto Y eso lo aprendí A mi papá ¿Tu papá era así? Las chaquetas con tonos Me tendrías tonos Tanto Tanto va Cambian tonos Entonces Toda esa cuestión Viene de cabrón chico Bueno Como tu closet Sí Y hoy día Cuando tuve la suerte Digamos Porque no lo puedo decir Esta cosa Yo entiendo que la gente A lo mejor no tiene acceso A lo que uno puede hacer Yo soy de los que Les conté Un año Me fui a Miami Y me compré 60 chaquetas De un pecazo Entonces claro Vais teniendo Te fijáis Pantalones 200 450 camisas Empecé Es verdad Pero en uno Nunca se los pone todos Siempre te ponen lo mismo Tenía el regalón Y ahí es cuando la moda O sea No alcanzaba a ponerte todo Cuando la moda Ya viene de vuelta Zapato compadre Están nuevos No lo ocupé nunca Porque ya quema Por esa huella ¿Por qué no ha sido Una venta Una venta Bodega De bodega Soy un estúpido Porque como que Le agarro cariño Igual a las cosas Que no Porque te traen recuerdo No, no me quiero Te gusta acumular Y soy un acumulador Algo soy un coleccionista Por algo Y además por algo Se compró el departamento Donde vivía en Santiago Y es de tres pisos Ese tampoco lo conocemos Tampoco Incluso sé que Pablo Galleguillo, Mauro Y Gonzalo han estado ahí Y nosotros no ¿Ah, fue él? Sí, señor Y se asustan ahora Sí, dice el director Mauro Caro Que sí lo conoce Se asusta cuando llegan Porque tú Arriba Hay que encender la luz arriba Entonces Se asusta Y yo tengo una armadura De verdad Una armadura grande ¿En serio? Entonces cuando me entran A la luz de la calle ¿Se ve la armadura? Se ve la armadura Un tipo parado ¿Qué pasa? Hay una escalera caracol Dicen que en el tercer piso Está el bar Ahí está el bar Y pasan Según lo que yo escuché La otra vez Me contaron que el baño Es increíble Y que cuando uno Realmente llega al tercer piso Siempre hay como un ¿Cómo se dice? Como un proverbio Que dice Lo que pasa en el tercer piso Queda en el tercer piso ¿Ah, sí? Bueno, pero Es un dicho Que se puede aplicar Sí, pero tú siempre Estás acompañado Así que no haces cosas malas No Todo rico Todo rico Todo rico Yo me acuerdo cuando dormía Dormía en tres en una cama Oye, qué buena anécdota ¿Dónde los días el otro día? No, tú no estabas Yo no estaba cuando lo contó Sí En toda la prensa salió Y te gasté tres meses Tres meses más o menos Sí No, lo que yo de repente Uno cuando hace las cosas Raquel no sé si a ti te pasa No las dimensiona Porque te está pasando Sí Pero pasa un pequeño tiempo Una semana Un mes, dos meses Empecé a pegar Oye, lo que hice Porque fue terrible Cuando la cara era chica Fue al colegio Y le dijo Que la mamá dormía con hombres Nosotros Mi mamá y mi papá Duermen con el profesor Rosa Oh La señora La profesora dijo Están viendo mucha tele Sí, claro Y están hablando tonteros Y mandaron a buscar a la mamá Y un cachete que la mamá Llega que la conozco La quiero mucho mi amiga Y le dice Y ella dice Sí, sí Duerme con nosotros Cachai El diálogo El diálogo Y está ahí hablando Hace 50 años No, no, no Ahora ¿Hace 40? 25, 30 Mirá, me contáis ¿Y por qué te quedaste 3 meses? Porque yo andaba buscando O departamento O casa Yo me había separado Nadie se demora 3 meses Más te podías demostrar Raquel Cuando no encontráis Ah, bueno Porque no encontráis El que realmente te gusta Y eran muy amigos tuyos, ¿no? Muy amigos míos Muy amigos tuyos Muy amigos míos Además que yo Ni cagando me iba a mover de ahí Ya, pero ellos en 3 meses Si querían tener un momento Ya, pero eso ya lo contamos Mira Si quieres ver la anécdota Que contó Métete a YouTube Nosotros Nos permite 20 segundos Volvemos al tiro Cuando tomas un sabor andino sour Vuelves al origen A ese lugar donde el sol y la tierra se unen Creando un sour único Y donde nace ese sabor superior Que tanto te gusta Sabor andino Sabor superior Ya, ya, yo pensé que... Volviendo al tema del... Siempre ha sido ordenado Pero me llama la atención Porque yo te había visto Digamos, uno te ve con camisa Pero verte así como en chaqueta de lujín y todo ese look Y es que de repente, de repente... De baja la lujín y de repente te pones traje Ponte tu pa' un matrimonio y todo... Mira, otro día voy a venir con una chaqueta que tengo que hacer Que no me la pongo porque me llega al Perú ¿Tú tenés licencia para manejar? Ahora me la quitaron por dos años Acuérdate que me pillaron con 1.4 Ah, de veras ¿Pero cuándo te la devuelven? Ahora en enero, creo Ah, pero en enero Oye, Iván, que bueno Yo te quería preguntar ¿Cuánto es 1.4 más o menos en copete? De los riquetes contraprometo Que no sé si es tanto, mucho, poco Pero ¿Cuánto te acordás? Ah, usted está curado Porque yo no estoy curado Está perfecto Sí, está cortado Es que tenés cultura alcohólica Claro Pero ¿Cuánto será? ¿Una botella? ¿Cuatro vasos? No, no ¿Menos? Quedan dos vasos de piscozago O sea, nosotros cuando salimos Entonces tenemos 3,5 No, no, porque dice que son Menos mal que no manejamos Son dos catedrales ¿Dos catedrales? ¿Sabes lo que son dos catedrales? Sí, pero yo me tomo dos catedrales No me pasa nada ¿En serio? Absolutamente Yo quiero, compadre Pero como carta de mago Dobladísimo Yo creo que es una cosa De la persona Ah, es de... Yo también creo Hay gente que aguanta No, yo whisky aguanto Sí, tú puedes aguantar Pero la sangre acusa igual No, yo tomo 8, 9 chiquitos de whisky En tu casa No me pasa ni una cosa Nada Por eso que a mí me llamó la atención Pero están en la sangre igual Independiente como tú Sí, estoy de acuerdo Claro Evidentemente la tecnología dice esto Claro Pero esto siempre Si no tengo nada Puedo manejar Exacto Puede ser hasta el 4 Claro Pero fijáis Pero bueno Igual que hay ¿Tú también? ¿Qué? ¿Cuándo tomás? Es que yo no manejo Cuando tomo Es que yo no tomo mucho A veces yo tomo Pero tomo en mi casa Pero que me tomo Todo hay espumante No, pero yo cuando te diste Realmente el trago magia Es como el vodka A mí me encanta el vodka ¿Te gusta el vodka? ¿Te gusta el vodka? Primero que no queda olor No No A trago No te duro en la cabeza Un vodka No me voy a tomar ¿Tres? No Dos también Ahora crees que soy alcohólica No, pero con dos Es que antiguamente El cóctel ¿Te acuerdas que era este cóctel? El cóctel ¿Por qué venía de cóctel? ¿Por qué se llama? No ¿Por qué se llama cóctel? Porque antiguamente Mi amor Cuando entran en los bares La gente pedía el trago Y se tomaba todo solo Como el whisky solo Claro Pero si no viene el whisky On the rock Y nada más Pues ahí es los puntos Pero no se mezclaban las cosas Cuando se empezaron a mezclar Y a hacer tragos de Un No sé Un martini con un poco de gin Y en cierta mezcla La gente revolvía esto evidentemente Porque son dos licores diferentes ¿Cómo lo revolvía? Antiguamente en todos los restaurantes Habían grandes jarrones con flores ¿Ya? El adorno El adorno Pero las flores eran plátamos Entonces a alguien se le ocurrió Muy buena idea Empezaron a colocar plumas de aves Las plumas de aves De pavo reval Sí, sí De los pavo reval Para los colores En el fondo eso Entonces ahora En vez de agarrar una flor Y con el tallo revolver Agarran la pluma Y revolvían Y ahí viene la aleación Cocktail Cock El gallo Tail Cola Cola de gallo Porque lo revolvían con la cola del gallo ¡Mira! ¡Qué buen dato! Y ahí es Cocktail Cocktail ¡Mira! ¡Qué buen dato! Me encanta esta canción No, es el dato rosa Oye, ¿quién escribió esta canción? Scott y Scott ¡Qué buen! Unos niños de Valparaíso también Y después Marcelo Romero De los Pujillay Hizo una segunda parte de la letra Es una mezcla Oye, esto parece como We Are The World Participó más gente En We Are The World Oye Es que fueron etapas Diferentes ¿Cómo marcó esa canción? A todos A toda generación Y es como la de Cachureo Yo me acuerdo también Que yo te diría Que en esa época La gran competencia Así como cuando decía Santi Mario Kreuzberger Era profesor Rosa Y Cachureo Santi Modano Santi Modano No, es que después Cuando Santi hizo el programa Los Sábados ¿Te acuerdas? Que le salió a competir A Don Francisco Sí, pero la competencia Siempre era Antonio Modano Con César Antonio Santos Pero yo creo que tú Y Marcelo en un minuto Eran los dos programas íconos Pero nunca yo Yo por lo menos No sé la opinión de Marcelo Pero yo nunca consideré Que yo competía Te lo prometo En serio No quiero pecar de humilde Pero Era distinto En el tiempo Era sábado Y el otro era domingo Claro Posteriormente Después nos cruzaron Día domingo Domingo En el mismo canal Pero yo decía No hay competencia Raquel Porque él es música La estáis escuchando Claro Él es música Y concursos Exacto Y lo mío Era la parte educativa Y entretener Sí Con viajes Era una oferta Maravillosa Pero Marcelo le pegaba A los monos ¿Quién dijo eso? Sí, a veces le pegaba A los monos ¿Cómo? Sí, a mí me dice Sí, le pegaba A los monos Acá hay uno que fue mono ¿Quién? Nuestro gerente Querido Fue mono Sí, le pegaba A los monos Porque los monos Eran medio Medios diálogos Es que yo creo Que se les mandaban De repente A mí lo que no me gustó Y no te enojes Marcelo Si me estás escuchando Lo que no me gustaba A mí me gustaba Todo su entorno Por el diseño De programa Pero lo que no me gustaba Es que él hacía Publicidad interna Para vender sus cassettes Los cassettes Ah, los cassettes Claro Entonces yo decía No, no, feo Esto como estoy vendiendo Lo mío ¿Me entendís? A mí me ofrecieron Muchas veces Yo tengo siete libros Que un día te los voy a traer A ti también Siete libros Del profesor Rosa Que vendí bien Me fue muy bien en Chile Que eran los secretos Del profesor Rosa Los secretos De defensa De los animales Los acuáticos Los aéreos Los terrestres Pero bueno Datos curiosos Esos siete libros Los saqué Con una empresa Aquí en Chile Pero yo nunca Y me lo ofreció El canal Rubiangún Me lo ofreció Y me dijo Iván Muéstrate un libro Y vende No, le dió feo No me gusta Pero si tuviera Es que yo creo Que si tuviera la pasada Y eso no te implica Ningún costo A lo mejor ¿Cómo voy a estar Vendiendo algo mío Publicitando algo mío En un programa Tendría que repartir A todos los que están Conmigo trabajando Es que más que venderlo Es hacerle promoción Para que la gente Los compre Bueno, es muy posible Que tú tengas Una mentalidad Más televisiva que yo No, no, no Pero por ejemplo Yo me acuerdo una vez Cuando la Pati Vandonao Sacó el disco Las Cuecas Me acuerdo perfecto Estábamos en el matinal Y la Pati llegó al matinal Con sus discos Pero era para septiembre Pero era para septiembre Para septiembre Y lo promocionó De alguna manera También si eso Le generaba venta Pero si hasta el día De hoy Hasta con los CD De hecho Yo te mando con uno En el auto Está vendiendo Ah, qué lindo Si el otro día Nos pasó Mecano también vendía discos De él Digamos Las personas que interpretaban Hacían eventos Entonces de repente Aparecía un mono La mosca Haciendo un evento En Antofagasta Y Marcelo no se enteraba Entonces ahí venía el tema Porque efectivamente Él era el creador De la marca El creador De todos los personajes Un poco lo que pasaba Con Gómez Bolaño Y el Chavo de López ¿Te acuerdas? Todo lo que pasa Pasaba así en esto Yo lo viví también En Caneprovia Pero Mi estructura Es otra Yo inventé el buruguru Le duele a quien le duele Le moleste El buruguru es tuyo Es mío Yo hice el dibujo Yo lo mandé a hacer Revisé el traje Le puse la personalidad Imitamos las palabras Con buruguru Había una persona Que estaba tratando De meterse en el interior Evidentemente Para poder hacer buruguru Que nunca fue un actor Fue el que ayudaba En asistente cámara Por gauchá Que se metió Y dijo yo le ayudo Y era para verlo Como caminaba Que caminaba Con la colita Para allá Para acá Date una vuelta Candero A ver Para te tirate al suelo Para verlo Para ver si el traje Y fue quedando Fue quedando un poco Y al final Terminó siendo Francisco Osa Que era Un asistente cámara Pancho Osa fue primero Pero quien hizo el personaje Yo Y quien lo patentó El canal Pero Claudio Moreno Lo hizo hablar Al buruguru Claudio Moreno Le dio la personalidad Le dio mucha más personalidad Y habló más claro Porque Porque Pancho Osa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No decía nada No decía nada Y le decía Y me checaba Supongo que tú Una carta Y se iba Entonces el chiste Era que yo le decía Al tío Valentín Tío Valentín Es como un cartero Sí Era un pájaro Mira jugando a ese nivel Con el tío Valentín Pero Pero no habla Porque era la paloma mensajera Ah Por eso Por eso decidiste Era una paloma mensajera Porque yo primero había pensado En un canguro Fue la bolsa para subiar Exacto Pero hacer el dibujo Y el traje Y meter un tipo Hecho canguro No podía Porque Las patas del canguro Van hacia atrás Los codos O sea Las rodillas Van hacia atrás Hasta en eso se fija Hasta en eso pensaste Entonces ¿Cómo meto la pata directa? Fracasó el canguro Que era bueno Pero bueno Una paloma mensajera Además que la paloma mensajera Tiene premios mundiales De cooperación De ayuda bélica La paloma de la paz La paloma de la paz El monumento Por todo lo largo del mundo Entonces era una cosa bien Ok Y entraste Y fue No hablar Y no Hablamos los libretos Entra Y que entre más Que entre más Que entre más Y que entre un paquete Una encomienda Una encomienda Lo único que quería irse Le da un miedo Atro ¿Ya? Y se Y se Y se Y se Hasta que un día Ya elegía Compadre ¿Por qué no tratáis De imitar El sonido gutural De la paloma Que es el arrullar Entonces Quiero decir Como en el pecho Ya Di algo De huevo dentro Y empieza Gurú Gurú Y ahí nace gurú Gurú Ahí nace gurú Por el sonido de la paloma Gurú Gurú Y era Después me complicó Más la vida Porque yo hacía Los libretos Y decía Entonces gurú Gurú Me contesta ¿Y qué me contesta? Gurú Gurú Yo decía No, no me está diciendo Entonces da lo mismo Que yo le dijera Gurú ¿Me puedes pasar Ese florero? Agere Le metió la E Agere Agere Entonces agere Era cualquier cosa Porque si yo le decía Dime eso Agere quiere ¿Qué es lo que era? Es que No lo voy a pasar Más rato Y yo tenía que Retraducirme Se transforma En un monólogo Ya Pasó mucho tiempo Y yo Ya compadre Empecemos ¿Cómo venía esto? Gajo Ya Ya Caquegue Caquegue Papel Ya Puta Cheguieca 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 Con joye Joye Y así Que ginga Que ginga Ah Tú le fuiste dando Claro Con la G Para todo Con la G De gurú De gurú Entonces era un idioma Que empezó a nacer Que buena Cuando este cabro Cometió un error Para mi gusto Se casó No por eso No es el error Estás hablando de osa De osa De osa No es el error del matrimonio Sino que Esta niña era la periodista De la última noticia Ya Y viene Le hace un reportaje De dos hojas De la última noticia Donde quien era Verdaderamente Gurú Y se han llevado El traje Los sacos De Al cine No me acuerdo Sientan a Claudio O sea A osa Con el traje Así Abrazado Este es el verdadero gurú gurú Francisco Osa Se acabó la magia Y yo le dije No me voy a decir Más guapo Qué tontera Más gran Era como sacar el arlo Al viejo más fuerte Exactamente Entonces le dije Compadre No está bueno Me cagaste Me cagaste Cagaste el personaje Cagaste el programa Total Así que se despidió Y ahí tuvo un drama Grande Raquel Porque Hacía gurú gurú Fía gerencia A pedir ayuda Y me dice Más de un actor Sí Pero tiene que aprender De ahí viene Toda una historia Con Claudio Claudio Moreno Que lo conocía En la casa En Álvaro Sala Que nos juntábamos A buscar Ahí en la calle ejército Pero Claudio Claudio ya participaba En algunos programas En Canal 3 Sí Claudio acuérdate Que venía En éxito Claudio bailaba Las Estrellas del Futuro Bailaba en esta cuestión De Abraxas En éxito Abraxas de éxito En éxito Esta historia está muy buena Pero sabes que Necesitamos 20 segundos Volvemos a enseñar Nutella combina Con pan caliente Con croissant Y con sorpresas Elaborado con ingredientes De alta calidad Como avellanas y cacao Todos los desayunos Combinan con Nutella Mal Ya Oye Tío La gente está gozando Con las anécdotas De Iván Espérate En el Uganza Bailaba en el Uganza Bailaba en el Uganza Estaba Uganza Y Abraxas Ya Abraxas No lo broma Pero Uganza bailaba Bueno cuando yo iba A jugar Porque íbamos a jugar Igual que en la metrópoli Mira Hacían unos cabros chicos Igual Vestidos de grande Sí Y entonces yo me miraba A este jugón Que estaba ahí Porque era amigo Del grupo En ejército Y yo lo encontraba Tan raro Porque en esa época Claudio ¿Raro? Lo que ocupaba Pantanones amarillos Rojo Ya Camisa rara Como yo dije Este guapo Que seguiste Raria Al final terminé Yo revirtiéndome como Porque qué pensaste tú Que era raro Que era como Era posible Era posible Porque está Haciendo ballet Generalmente Pensaste que voy a hacer Pensando que me importa Si a mí me interesaba Que le dieran una buena Un burro ¿Será bien? Exactamente Y me preguntan Álvaro Oye Este cabrón Te puede servir Qué bueno Es histórico Tiene personalidad Tiene buenos movimientos Baila Yo recién estaba ahí Sí Digo yo Bueno no me piensa Chagual Pero de todas maneras Hablar con él Y hablo con él Y pues te voy a cortar El diálogo Porque fue bueno Pero lo voy a cortar En un momento dado Le cuento todo Qué hacer Pa, 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 pa La necesidad Y todo Y él así Y me dice No Yo tengo una trayectoria Ya Me dice Y meterme A dentro Ah Se agrandó Se agrandó Son muchos Me dijo Muchos años Claro Me dijo Chuta Es que hay como que Bajo Perdóname Iván Me dice Pero No me parece Bueno Le dije Yo lo lamento Me encantaría Que hubiéramos probado Por lo menos Y viene y me dice Pero Y más o menos Cuánto es lo que pagan Y yo le dije Mira En ese tiempo Esos eran unos 800 lucas Que tengo que llenar Que tengo que hacer Que tengo que hacer Que tengo que hacer Cojejón Cojejón De verdad De verdad Fue muy buena Que buena anécdota esa Después no vimos Ustedes tienen que conocerlo Y yo también Una sala de ensayo De la empresa Lo único que había Era un piano Con una butaca No había ni una buena Y la sala era grande Y íbamos a ensayar allá Y era igual que con el otro Así que Dime esto Dime cómo se dice en letra Dime cómo me iba a decir ahí Y este ya habló Habló Ya armaba frases Entendí Ya se entendía Y le dio una personalidad Evidentemente diferente Al resto Caminaba Y la colita para allá Y era más Era maestrion Tenía un manejo más Claro Porque como era bailarín Tenía más agilidad Oye Lo otro Yo le admiré Hasta el día de hoy Que yo le pedí En los libretos Te tiráis contra el muro Y te sacáis la cresta Nomás Y te tiráis O caís del techo Bueno Y le hacía Toda la hueca Sí Maravilloso Como bailarín Le salía Maravilloso Bien Y después Nos fuimos descubriendo También que había palabras Que se parecen Una con la otra Y daba risa Por ejemplo Si yo le decía Guruguro Más rato Le voy a enseñar Tal cosa Y entonces Él me decía Es que haje un coco Es que haje un coco Sí Espérese un poco Espérese un poco Claro ¿Cómo guruguro? Que me quede un coco ¿Qué es guruguro? Por favor Perdóneme Muy bueno Perdóneme guruguro Yo lo estoy escuchando mal ¿O no? Me está escuchando bien Genio Le dije que me pegue un coco Ah Que lo espere un poco Es carco Es carco Además guruguro te imitaba A ti como te reías ¿No? Yo me recuerdo eso Sí Claro Qué linda Que lingo juzcoco Me decía ¿Qué lingo juzcoco? Lo ojo Claro Lo ojo Me decía ¿Usted quiere juzcoco? Uno higualito a coco Entonces yo le decía Guruguro usted me está dejando vergüenza Qué lingo mire Juzcoco con lingo Claro Sus ojos Entonces había palabras que se fueron En otro juego Sí Todo eso fue como la picardía De la Yo tengo muy bonitos recuerdos de eso Hasta Hasta para ponerse Ahora ¿El disfraz del guruguru Lo puede ocupar Claudio en eventos o no? Es que eso es lo que No te viene contando Si lo hace Si no Perdona Pero lo autorizan creo Lo autorizan Yo hubiese querido Porque hasta mi abogado me dijo Hacerle un juicio A Canal 3 en el buen sentido Ella no tiene ningún derecho A ocuparlo Claro Porque en realidad Yo puedo mostrar por todos lados Y le dice yo Pero me dice En un juicio Es una lata Tú sabes como son las cosas Sí, claro Así que bien Bueno Ha hecho publicidades Ha hecho todo iluso Y sabe lo que me gusta de Moreno Que Claudio siempre se siente Ha estado acá varias veces Muchas veces Muy simpático Y se siente orgullosísimo Adora Un cariño a guruguru Adora Yo trabajé con él en Dale Play El programa que hicimos en Mega ¿Y estaba disfrazado de guruguru? Estaba disfrazado de guruguru Entonces él entraba En un programa que había que adivinar canciones Y todo Y él entraba Y él se pegaba Una rutina extraordinaria Contigo se llevaba bien Sí, nos llevamos Ahora, yo tengo una pura queja con él Y también pido las disfrazado de que también pido las disculpas pertinentes Porque son apreciaciones personales Total Yo nunca estuve de acuerdo que él fuera del canal Se juntara con Tutututu Ah Le bajó el perfil Le bajó el perfil O sea, lo echó a perder Oye, pero te digo algo Yo no sé si lo están haciendo todavía Yo creo que sí 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 ¿Lo están haciendo? ¿Están en gira? Ah, yo lo vi en el norte Se van a enojar conmigo, pero No, pero está bien Porque tú Porque no lo cuidó el personaje Me acaban de decir que lo están bajando del escenario esta noche Tenían un casino Lamentablemente Van a Me dicen que lo acaban de bajar No Oye, pero tú Decían que ya cuando tú trabajaste con el Quique ¿Te acordás que tú trabajaste en En La ley de la selva? Ah, la ley de la selva Decían que de esa época Yo no sé si esto es mito o es verdad Ya Que ya en esa época A ti te generaba Cuando el Quique hacía Los sketches a los monitos Tú Como que te molestaba ¿Es cierto o no es cierto? No es que me molestaba Sino que yo encontré Que no me invites para allá Porque Mi personaje de alguna manera Tenía que cuidarlo también Total Porque yo le cuento Todas las razones Incluso yo te voy a decir una cosa A mí me costó mucho también Hacer un poco de transición Cambio Sí Cuando hicimos vía X Claro Porque nos dieron el permiso De subir un poco el nivel Con picardía Claro Pero eso no significa que yo termine Mira, coche No Total No, no No significa Te voy a decir una cosa Yo hoy día hago Raquel me lo dijo Montones de shows Y los shows míos Tienen un título Están bajo un techo Sin censura Retradura a la gente Si yo realmente He sido Tan sin censura Yo lo vi Tú lo vi Ah, te lo fuiste a ver Yo lo vi Extraordinario Y además Sabés tú Tenía una virtud Que cuando contaba la historia Era muy interesante Pero además Poca gente Y esto es muy bueno Para conversarlo en la tele Poca gente Tiene la virtud De meter bien el garabato Cuando hay que meterlo Yo no sé Raquel Si te pasa Pero hay gente Que tú veis en la tele Que dice garabato Y se ve como que A mí me duele un poco La guata Y otra gente Que lo tira Y no pasa nada Como el coco legrán Por ejemplo Si lo que pasa Es que el garabato En el chiste Si está bien puesto No suena como garabato No suena como garabato Ahora no Mirá Es difícil colocar ejemplos Reales Pero Tú puedes decir poto ¿Cierto? Puedes decir culo Depende cómo Raja Depende cómo Depende cómo Pero si tú decís Y le pegó Una patada en el chat Con medio fome Sí ¿O no? Y le mando Una patada Y no lo decís Y le mando Una patada Y corre La mente La mente Ya la asoció Se entiende perfectamente Es un buen punto Oye La vez que viniste La última vez que viniste Dijiste que ibas a hablar De las tribus curiosas Que tú habías conocido ¿Te acuerdas? No, no, no Era poner El tema en la mesa Pero antes Tengo una mención Vamos a hablar De estas tribus curiosas Y después te voy a contar También una curiosidad Que tuve en Egipto A ti que tú que eres muy Allegado a Egipto Tuve una curiosidad Que te la voy a contar ya Que es el famoso mito Si pudieran haber presencia Extraterrestre En las construcciones De sus templos Te va a ir mal conmigo Dale Ya, perfecto Detrás de cada desafío Tenemos un tremendo compromiso Detrás de cada logro Por supuesto ¿Qué es lo que hay? Un gran equipo De eso se trata Una red Una red Que te apoya Y por supuesto No para Me refiero a WOM Porque nadie Definitivamente Nadie Te da más Gracias WOM Por estar con nosotros Oye Vengo llegando a Egipto Si se nota Tu corte pelo Dale Efectivamente Ahí estoy yo Si corrígeme Ese es el Valle de los Reyes Valle de los Reyes Valle de los Reyes Ahí está la tumba Tutankamón ¿Ya? Ahí bajé Es súper interesante Porque lo estuve conversando Con Iván Raquel Sí Qué rico tener este programa contigo Porque entiendo Que cuando descubren La tumba de Tutankamón No la descubrió El famoso Howard Parker Parker Sino que Habría sido Un chiquillo No, eh Howard Carter Howard Carter Habría sido un chiquillo Que trabajando En estas excavaciones Se topó Como con una madera Con un peldaño Y llama Este cártel Y ahí se empiezan A limpiar Es verdad o no Te ríes Te cagué la negra Te río Que yo se lo conté Se lo contó Él por la cámara Está igual que Don Francisco Igual que Don Francisco Igual le contaba las cosas Y después se la preguntaba Como que él se las sabía Es que el guía Que nos explicó esto En el bus Nos contó Toda la historia A Howard Carter Completo Y era egipcio Y nos dice Que Howard Carter Lo financiaba Este otro señor Que lo financió Como 10 años Y le decía Tranquilo, tranquilo Te juro Que este año Voy a encontrar algo Voy a encontrar algo A los 8 años Más o menos El inversionista Le paró los carros Le paró los carros Que están trabajando Sacando arena Pero en tarritos cortitos Chiquititos No es llegar Un arrecho Cada hora Porque tienen que ir viendo Van encontrando Cosas interesantes Está lleno Mirá Al punto de vista Arqueológico Está lleno Pero curiosamente Todo esto pasa Porque la repercusión La había tenido Otro compadre Que había descubierto La tumba Ramsés 9 Pero Carter Dice No Hay algo más Hay algo más grande Más grande No sé Cuál fue el instinto Mirá El Carter Estuvo en un tiempo Viajando solo Caminaba Se aislaba Del grupo de trabajo De él A mirar la inmensidad Del desierto Y sacaba unos cálculos Según él lo cuenta Posteriormente En su libro Unos cálculos Como de intuición Matemática Ya Es como decir Oye Si hay una casita Para allá Una Era una casita Para allá Muy bueno Entendí Por qué Pura conclusión Ves todo plano Entonces Llegaba Llamaba Un grupo Estaban aquí No había encontrado Ni una cosa Y era la institución De él Entonces Llegando mal Frente a sus trabajadores Frente al que Le ponía el billete Pero Él tenía la idea De llevar algo Y es cierto De que un niño De estos que llevaban Los baldecitos Con arena Se tropieza En una madera Y eso se va a contar De que encontró Una madera Extraño En pleno desierto Van allá Empiezan Y encuentran Los 16 Peldaños Que bajan A la tumba Sin saber Qué es lo que era Qué es lo que venía Es que Raquel Te murió Y se encuentran Primero con Una sala Que es donde estaban Los objetos De Tutankamón Sin saber Qué era Tutankamón Sin saber Qué era Tutankamón Y entonces No se veía nada Ya estaba En la profundidad Y ya Con un miedo enorme Que todo esto Se viniera abajo Entonces Por puro 16 Peldaños Ya había que hacer Alguna estructura Para poder meterse Y él Enciende una vela Enciende una vela Y va a mirar Por un hoyito Y entonces El que le pagaba Iba a él Como socio Y le dice ¿Ves algo? Adentro Le dice Sí, maravilloso Extraordinario No me lo vas a creer Y ahí empieza El descubrimiento Además El sarcófago De Tutankamón Es que tú lo ves En el Museo El Perú antiguo Son tres El grande Es como de madera Con oro Después hasta que Viene otro Es como un poco La historia De las muñecas rusas ¿Cómo se llama? Sí, las matriuskas Las matriuskas Y al final En el que estaba él Era completamente De oro Oro Y la máscara de él Es preciosa Y ahí tú decís Imagínate la plata Que hay ahí Bueno, imagínate Que el sarcófago De Tutankamón Viene un 88 Viene un 88 Viene un 88 Y un peso enorme Gigante Pero él no era No, no, no Pero si era un niño Se murió a los 19 años Sí, claro Él fue faraón A los 9 Sí, increíble Y a pesar de ser Un cabro chico Sin mayor experiencia Por la muerte de su padre Y que era Como herencia Porque el padre Era Akenatón 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 Después se llamó Akenatón Akenatón Sí, a menos Perdona A vos te están soplando de arriba Perdón, Pablo ¿Me ha soplado alguien? No, si yo No, te estudiaste Estoy demasiado metido En el mundo de la muerte Sí, te encantó Estoy alucinando Pero eso es como Indiana Jones Ahora Ya como que me dejó la No, no, no Es que es muy interesante La Tutankamón Le dicen ya Entonces Él asume Y a pesar de eso Ser un niño de 9 años Hice unos cambios profundos En Egipto Sí Por ejemplo Vuelve a tener Para bien o para mal Entre nosotros El adorar El adorar a varios dioses Sí Porque su padre Había llegado a ser monoteísta Exacto El papá Mandó a los dioses a la mugre De la época egipcia Y dijo no Aquí hay un solo dios Amon Ra Amon Ra Posteriormente Ahí era el dios sol Ya Pero Amon Ra Fue el que ¿Qué tiene que ver Esto con lo que tú dijiste La presencia de Ahora quiero llegar Dame un penúltimo Aquí va Aquí un penúltimo Primero quiero decir una cosa Pero antes perdón 20 segundos Madre Hey ¿Puedo ir a ver ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Mónequin? ¿Aini? Raquel, por favor ¿Mí? Espera ¿Cómo se llama? ¿Aini-Kine? ¿El verde? Ah ¿Cachai? Entonces Perdona Raquel Estoy muy profundo estos días Hay una cosa muy buena Me ha costado adaptarme a Chile Te lo digo en serio Oye No Lo que quiero decir es que De repente tuve ahí una pirámide La escalonada Están sacadas Y te dicen Esta es la pirámide más antigua de todas 4.000 años 4.000 años Y cuando tú decís Ya 4.000 años Antes del nacimiento de Cristo Los egipcios No solamente Tenían el dios del sol Y todo Sino que los enterraban Con todas sus cosas Pensando en que iban a ir A otra vida ¿Cómo ellos ya pensaban Que existía el alma Si nadie había hablado Del tema del alma? Por eso yo creo Que ellos son muy contactados Con otro tipo de Seres Tú lo que estás diciendo Puede que caiga en teoría O en leyenda Da lo mismo Es muy bueno tu planteamiento Miraba desde el punto de vista Que es casi lógico Para nosotros Con la mentalidad actual De creer De que a partir de Cristo ¿Cierto? Claro Puede estar la reencarnación Y porque él lo dice Puede hablarse del alma Del espíritu ¿Cierto? De que van a venir posteriormente Y que además Hay una vida más allá 4.000 años después Y entonces 4.000 años antes No, increíble Ya los egipcios Ya estaban pensando Y ya tenían el concepto Justamente de la reencarnación Y justamente de la vida En el más allá Entonces tú decís ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Estos compadres 4.000 años Estaban hablando Y ojo Hoy día están descubriendo Que son 6.000 6.000 Estaban hablando Como civilización Claro Porque la tecnología Carbono 14 Y otra experimentación Hay cosas que lo están sacando También ahora Con los satélites De forma satelital Están descubriendo Es más fácil Bueno La historia va cambiando Va evolucionando Pero es muy buena Tu observación Mirada desde el punto de vista El alma y el espíritu Porque ellos también Dejaban toda la alimentación Al lado del muerto Hacían cosas Que no vamos a estar Nunca de acuerdo Entre nosotros Porque más antiguamente Los egipcios Moría una persona importante Y la enterraban Con su mujer Y la mujer Viva Ay no Viva Y le dejaban Los alimentos ahí Para que Hasta que llegara El momento de la muerte Para acompañar a su A su A su A su Le dejaban Si tenía perro Le dejaban a los perros Si tenía gatos Le dejaban a los gatos Entonces había un concepto En donde Si bien es cierto Se hablaba del alma Del espíritu Del cariño Del amor La ternura No había mucha ternura Y cariño Para eso La vida era mirada De otra manera Los sacrificios Tú sabes que En aquel tiempo Así como Perdona que me salte Los azteques Y los mayas Llegan y mataban A los mejores ¿Me acuerdas de qué? Una vez No sé si lo conté aquí Los partidos de fútbol Que se jugaban Los mayas Quienes mataban Eran a los ganadores Porque era un honor Llevarse a los ganadores Oye No había jugado Ni ganando Yo no meto un gol Ni ganando Claro Entonces Estos conceptos de vida Son completamente diferentes Ándate al tema tuyo Que tú querías Que pasaba Con esto El punto es Ya había este cuestionamiento Del alma Que yo lo encuentro Notable Porque no tenían Información de nada Y ellos sentían Eso me impactó Y lo otro Es que cuando tú te paras Frente a estos templos Las mismas pirámides Las pirámides Tienen unos bloques La base Son bloques De piedra Cada piedra Es de una dimensión O la tiene que traer Una Cuatro toneladas Una retrocavada No tengo idea Una grúa gigante O no las podís montar Una arriba de la otra Y los templos Con unas columnas Hechas muchas veces Las mismas estatuas Que están sentadas Arriba de los templos Que tú las veís De cincuenta metros Estatuas hechas De una sola pieza De piedra ¿Cómo? En los templos Abusibles Y se dice que los extraterrestres Podrían haber tenido ahí Un contacto Si yo creo que Me van a perdonar Pero es como una desesperación Mental De la gente humana Hoy Todo aquello Que escapa A la mente Y a lo real A lo que no lo puedes comprobar Le damos la libertad plena A que sea extraterrestre Pero es que no estaba La tecnología No está lo de ahora Pero si se ha demostrado Que poder una piedra De cuatro toneladas Con rollos de madera Que las traían Egipto hoy día No tiene bosque Antiguamente Si tenía bosque Es exactamente Lo mismo Que Isla de Pascua ¿Cómo movíamos Un moai? Un moai Si Había un bosque Y el tronco Funcionaba como rueda Coloco cuatro Cinco Seis troncos Y ahora solamente El empuje De la fuerza humana Que no eran cuarenta Eran doscientos Eran trescientos Pero los moai Digamos Están ahí De acuerdo Pero el moai Pesa más que una piedra De los egipcios Eso sí Ya Ahora Si ¿Dónde está? Eran doscientos años De construcción Doscientos Doscientos Y esto lo hacían En espiral Por andamios Ahora Mira A mí más me admira El cómo lo hicieron Por dentro Increíble Porque es como Eso es lo que A mí Me fascina Hay unos conceptos Como arquitectura Los laberintos Internos De esta cuestión Ahí sí que ya Me parece La parte lógica Y la lógica Junta Bueno no me funciona Aparte que estos gallos Eran Decían Van a venir a saquear Las tumbas Por lo tanto Vamos a hacer trampas Trampas Entonces La trampa Que tú pudieras Encontrar un camino Raquel Y llegaba ya nada Y se perdía Como en un laberinto Para desviar la atención Inventaron los picaportes Las llaves Inventaron montones De cosas Los egipcios Fueron grandes inventores Tú movías Y una cuestión Para tirar una cuerda Y se te caía Ya un Y ya Ya te cagaste Hasta que Hasta que Se sacaban En esqueletos O sea Había Había Mira Muere Muere Después del descubrimiento Yo estoy en llamas Con El descubrimiento De la tumba De Tutankamón Por estas cosas De la vida Muere El que Financió El que hizo El aporte económico Entonces ¿Qué es lo que dice la gente? La maldición La maldición De Tutankamón Murió por una picadura De un mosquito Hoy día habría tenido solución Por supuesto Hoy día Hay de obvio En ese tiempo La mosca Se acertaba Bien matada Y matada Y matada Bueno Muere posteriormente Porque encontraron Una especie De recinto En donde Tutankamón Tenía todos los de oro Porque el oro Era Volvíate A mano llena En ese tiempo Y entonces Con una especie De combo Empezaron a botar El muro Para poder pasar Porque es sellado Es sellado No tiene puertas No tiene ventanas Estamos bajo tierra Así que tuvieron que hacer El calor Claro Tuvieron que hacer Tiro el muro Y el último Que le pegó al muro Para ver Y se murió Entonces viene Nuevamente La maldición De Tutankamón Oye Este destino Es impactante Si usted quiere ir a Egipto Lo puede hacer Con Masai Travel Oye Me escribió ayer Claudio Iturra A propósito Es una agencia segura No hay que preocuparse De nada De nada Masai Travel Y toda esta experiencia Bueno yo la acabo de vivir Pero usted la puede vivir Mucho más en profundidad De hecho además Te vas adaptando Te dicen ya Quieres conocer La mayoría de los templos importantes Ellos te van llevando Querías hacer un paseo Por el Nilo Vamos a ver el Nilo Vamos a descubrir Otro mundo del Nilo Los Nubios En fin Egipto tiene un mundo Es un tesoro La site travel.cl Usted puede elegir A donde quiere ir Oye Es super seguro Mira 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 estas imágenes Iván Amazonas Mira Yo trabajé con Iturra ¿Trabajaste con Iturra? Tú trabajaste con Claudio Iturra En la ley de la selva Mira Oye Pero es una maravilla Además que cuando hay Con una agencia Va a ir super seguro Ellos se preocupan de todo O sea Tú puedes ir A disfrutar Oye La próxima salida Es el 14 al 24 de enero Pero ya del 2024 Porque este año Está agotadísimo Agotadísimo Al Amazonas Bueno Tú vas a ir a Machu Picchu Yo voy a Machu Picchu Que no lo conozco Ahí hay otra historia Vinculada a los extraterrestres Bueno Si usted quiere ir al Amazonas Ya lo sabe www.masaitravel.cl Estas imágenes son Pero impresionantes Espectaculares Bueno Ahora se lo damos A nuestro episodio Y volvemos enseguida Tal cual Para seguir conversando Con Iván Arenas ¿Quieres ser un profesional De la belleza? Academia Pichara Es tu mejor opción Matricúlate para marzo del 2024 En los cursos de formación Como Manicure profesional Maquillaje profesional Pestañas integrales Y depilación profesional En Academia Pichara La belleza Es nuestra pasión Y la excelencia Nuestro compromiso En las tres sedes De Santiago Viña del Mar Y Concepción Nuestros profesionales Aplican las tendencias Y metodologías Más actualizadas De la industria Estamos listos Muy nórdica Gracias Nelson Saavedra Muy nórdica Y van a hablar De unas tribus curiosas Que haya conocido ¿No vas a decir La experiencia que tuviste En Egipto? Sí, pues La voy a contar Lo que pasa es que Antes de pasar a las tribus Muy cortito Dicen que hay ciertos lugares Del mundo Que son especiales Son muy especiales Por el hecho De que la gente Percibe fenómenos paranormales Uno de esos lugares De Edimburgo De hecho Se hacen tour A muchos castillos En Edimburgo Para que la gente Experimente con fantasmas Eso existe Hoy Y digamos Se anuncia así Independiente de que Si tenéis contacto Yo quiero contar Simplemente Existe que lo hagan Claro Pero no existen Los fantasmas No sé Es que a mí me pasó Una cosa muy extraña Yo fui después De haber ido a las pirámides En el bus Iba en el bus En el asiento de atrás No venía nadie Al lado venía mi señora Y adelante tampoco Tenía nadie a los lados Porque éramos No tanta gente en el bus Y yo como que Me empezó a dar sueño La típica Como que ella ha ido dormitando Y siento Siento que me tocan Dos veces el hombro Entonces me levanto Y le digo a mi señora Mi amor ¿Qué necesitáis? ¿Qué pasa? Y ella me dice ¿De qué? Me acabé de tocar el hombro Dos veces Me acabé de tocar el hombro ¿Estáis locos? Me tocaron el hombro Y no sé No fue mi señora Entonces digo ¿Será que realmente Pueden existir ciertas presencias? Lo mismo que decía la Raquel Que en las pirámides Hay energías curiosas ¿Sabes por qué? A mí me pasó Yo hace 30 años Yo quedé esperando A la Raquel En Egipto Ahí yo me di cuenta Que estaba embarazada Y bueno Todos se bajaron Estábamos en un tour privado Éramos dos personas más El conductor Y bueno Y mi pareja Se baja a ver las pirámides Bajé Bueno Claro que había como 40 grados de calor Pero el no agosto Yo le dije No, sabes qué No, no, no Yo no voy a ir Entonces se baja Va a ver las pirámides Y el conductor Que era egipcio Me dice ¿Sabes qué me dijo? Creo que fue una muy buena decisión Y yo digo ¿Por qué? No me dice Porque acá hay una creencia Que cada vez La creemos más Valga la remundancia Que dicen que hay Como Hay unas energías negativas Que hay mucha gente Que eso lo capta Son sensibles Y eso lo capta Y siempre van a vivir con eso Yo dije ¿Usted qué me dice? Que está embarazada Qué bueno que no haya entrado Yo le dije Tráiganme postales Tráiganme todo Yo estuve en Egipto Y no entré a la pirámide Mira No Yo he ido tres veces Yo llevaba gente Cuarenta y tantas personas Sí, tú nos contaste una vez Que tú eras como No guía Pero se armaba un grupo Y les contaba la historia Eras como Claudio Iturra Claro Hablaba de la construcción Hablaba de las épocas Porque hay que entender Un poco la historia Para darse cuenta De la magnitud De lo que significó Ese trabajo A estas personas Que trabajaban en las pirámides Las construcciones De los templos Como Luxor Como Karnak Como Abus Inbel No se les pagaba No había dinero En ese tiempo A él se les pagaba Con ajo Cebolla Pan Y aceite Así es Y lugares donde pudieran habitar Y generalmente En la construcción Donde están Aposentadas las pirámides No habían lugares Donde podían dormir Se hacían Carpas O hacían cosas Porque Porque no había el dinero Tampoco Y además las distancias Entonces Evidentemente Que Por eso que Hasta el día de hoy Se habla De que pueden haber sido Esclavos O no Ajá Porque Un historiador dice No, no eran esclavos Y se les daba comida Se les daba alimento Es que hay una teoría Que dice que la gente Que construía Por ejemplo las pirámides Era gente que en el día Estaba trabajando Y después en las tardes A manera de hacer Como una ofrenda Al faraón Iban y construían Pero debe haber muerto Mucha gente ahí Debe haber muerto Mucha gente Igual que en la muralla china Mucha gente Es lo mismo que hablamos De la muralla china ¿Te acuerdas que hablamos Que en el cementerio Más grande del mundo? Sí, sí Hay personas que no lo quieren reconocer Pero en la realidad Si se morían ahí Y cuando se morían En una construcción De la muralla china A 80 kilómetros para allá O 1000 kilómetros para allá ¿Cómo se va a devolver A su lugar de origen? Así que si moría ahí Se los metían Adentro de la muralla Por eso se transforma En él Pero volvamos A la parte Mítica Volvamos a la parte Que algo me puede pasar Que el más allá Que los extraterrestres Que Yo no soy un buen referente Porque yo no creo en nada De eso No creo en eso Pero a ti algo te pasó Ancho a la pirámide No, lo que me pasó Fue que me sofoqué Por la toxicidad Del aire Ya Porque tanta gente adentro No solamente nosotros Anteriormente ya habían entrado Más de 30 personas más Es que te metías Hace abajo Esto, claro Y esto Gotea 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 El vapor Increíble Y me sentí mal Y tuve que salir Y salir Por un espacio así Que apenas cae un tipo Te costaba respirar Es que uno entra agachado Raquel Tenía una cuestión de este No, yo me muero Me pegué un cabezazo En este medio Porque Entra ahí por un túnel Para abajo Para llegar a la cámara secreta Entonces Iba así yo Así Así Y venía con un yoke El hueón Oscuro y con yoke De repente Y como que acá había Un pedazo como de pirámide Entonces Y me voy para atrás La gente se empezó a acercar I'm okay I'm okay Así con el Te ayudó el gorro Y se acercó una alemana Y dije I need I need Air I need Air Anda con tartillas Bueno, esa fue la historia Pero Entra ahí Con unas cosas Que tienen que echar agachado Cuando suben los grados De una Stone Sube la gente Sube la música Y sube el sabor Por eso la nueva Stone 6 Es nuestro cóctel frutal de cerveza Con más grados de alcohol Prueba los 6 grados más ricos En sus dos sabores Tropical Y Sensation Stones Expertos en Mix Yo un día conté Te lo prometo Que no sé dónde La talla que me pasó Cuando salí de la pirámide No se las conté ¿Se acercó un chileno? ¿Te pusiste a hacer pipí? No, que me encontré Que era chileno Ah, viste que yo te escucho Es muy bueno Pensé que te había puesto A hacer pipí En una esquina de la pirámide No, no, no Ay, qué pobres Ya tenían que sacar La talla y el pipí No, no Oye, fue muy bueno Porque aunque la cuente No ha sido un recordatorio Me siento a la duna Esperar Lo voy a hacer rápido Me siento a la duna Esperar Ya sentía viento Me ha ido y todo De repente viene un tipo Que viene con un cabello ¿Te lo conté? Y viene con el cabello Me duro ¿Tú hiciste este cabello? Y yo dije Es que no pasa para allá Bueno, pues si me venía Para acá Directamente Y yo como que Me empecé a preocupar Este hueón No hay nada Que viene directo a mí Uno de siempre viene directo a mí Y yo decía Pero si allí está el cabello O sea Así que Como que me empecé a amargar Y este hueón es loco Y se agacha aquí Y me dice ¿Qué está haciendo aquí profesor? El mundo del profesor Rosa Siempre hay un chileno En cada lugar Siempre, siempre, siempre Oye Y la historia que me contó Súper lenta Aquí estamos con cosas Sacó el velo Porque andan Está vestido Como al menos Me dijo que era suena decir Me dijo el lugar Pero en este momento No quiero mentir No sé si te pongo Al día O en el sol No tengo idea No me acuerdo Pero me dijo Que él haya ido A Israel primero Se haya ido Con una cuestión política Pero que después llegó a Egipto Y Egipto Llegó sin pega Sin nada No sabía nada Y empezó a aprender Hebreo Y eso lo ayudó mucho Y lo metieron A trabajar En sacarle la caca Y la orina A los camellos Y a los gromedarios Y esa era su pega Y un día que falló El que realmente Iba Al cuidado de los camellos A los pies de la pirámide Para sacarse fotos Y dar vueltas Que esa era la pega De ese señor Que era mucho más Noble, digamos Le dijeron Oye, no tengo Anda tú Así que lo vistieron Es que No hables Ni una hueva Y te vas Y para allá No vas y listo Y tú andas En el camino Como en el instante Todas las cuestiones Y vas a tener un sueldo mejor Y así parte Y hoy día Anda con uno Me dice O con dos Y se siente así Con Oye, tú sabes que Hay una cosa también Que dicen Todos estos cabines Que se te acercan Eh, quiere andar En el camino Y tú los veís Como decir Esta gente pobre No es tampoco Hay un mito Que dice que estos gallos Finalmente Entre lo que cobran Por llevarte en cameo Todos los días ¿Cuánto cobran? Por eso yo no me acuerdo Por ejemplo Nosotros Como íbamos bien dateados Andar en cameo Costaba aproximadamente 20 dólares 25 dólares Y una vuelta Si no llegáis dateados Y te bajáis Y te bajáis y decís Oye, quiero andar en cameo 50 ¿Y cuánto dura el viaje El paseo a cameo? Alcantar Que te tiran una vuelta Como así Le empiezas a subir el cerro Y dura 15 minutos Y eso Entonces Igual que si te aburran 10, 12 dólares No, y los gallos son Te dicen ¿Qué es ahí? Entonces dice Haga así Y salís con la pirámide Acá abajo Sí, claro Después te ponen una piedra Al frente de la cámara Como si estuvieras Sosteniendo la pirámide Lo mismo pasa con pizza Ah, claro Exacto Pero puede ser Si no te pillan Si te pillan más parados ¿Cuántos días Estuviste en Egipto? 50 dólares En una semana Y lo otro insoportable Que los vendedores No te dejan tranquilo No, son impresionantes Es que Raquel No puedes pararte En una feria A comprar nada Porque los guiones Te atacan, te atacan Y te siguen Te siguen, te siguen ¿Y cuánto? Ay, no 30 dólares Yo le busqué Una túnica a la pata Y quise la traje Sí, ya No sé si la otra A la pata de Maldonado Le traje una túnica Entonces dije ¿Cuánto es esto? No sé Entonces ahí empieza 40 dólares No, no Le digo 30 ¿Cuánto quieres tú pagar? ¿Cuánto quieres tú pagar? 20 25 19 15 Final terminado Free Te la regalo Ah, gracias No, 10 dólares ¿Y te la trajiste por 10 dólares? No, te pongo un ejemplo En México pasó lo mismo Pero es que son bravos Con una figura de Onyx Claro Muy linda Muy linda De verdad linda La tengo La señora fanática de Onyx Entonces yo estaba mirando La mirada Y no quise subir más Pues güey Ahí ya subía Y listo me voy Y me dijeron Así pues güey Mira Para usted No, gracias Para usted 50 dólares Sigo, 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 sigo Me sigue Buen rato 20 dólares llegamos 20 dólares 10 dólares llegamos ¿Y la compraste? Ya sabés qué más toma Y no me la di Porque andar con todo el peso Con todo el peso Con 10 de los 10 dólares Ya me tenía No, déjame tranquilo Chato Si un hueón me la metí en el bolsillo La tengo La tení guardada Yo prefería 10 dólares compadre Pero no me voy a ir Déjame capturar tranquilo ¿Cómo la historia de la pirámide? Parten en 30 y terminar en 5 5 euros 5 euros no bueno Yo ahora voy a ir al Gran Bazar de Turquía Ese es lo máximo Fantástico Porque uno tiene que recatear el precio Me encanta Prepárate para los olores Prepárate Si no, si yo ya me acuerdo ¿Ya te dijeron? Aquí tengo el olor Oye El dato más Voy al tiro con la El dato más bueno Es que tú tenís que Por ejemplo Si te gusta algo Que se te van a tirar en masa Te gusta algo Lo miraste El gallo te cachó Que lo miraste 30 euros ¿Cuánto fue? 30 euros Vale, muchas gracias ¿Cuánto querés tú pagar? Te tenís que ir Y cuando ya vayas en la mitad De la tienda El gallo ya te va a decir 5 No, y lo más increíble Que yo tengo unos amigos Que vienen llegando de Turquía Y me dijeron ¿Sabes qué Raquel? Ya, ya Te tengo listo el negocio Es que hay un Un turco allá Que vienden Unas alfombras espectaculares Que las trae Intaladas Mirallosa Acá en Chile Entonces Él quiere que yo me saque Quiere tener una foto mía Por la alfombra No, es decir Raquel, la chilena Compra alfombra Y sale a Intarama Yo le dije Ya va a campo Negociamos por 3 alfombras Así que ya estoy lista No Estoy lista ¿Sí o todo? ¿Y cómo te las voy a traer? No, pues si me las instala acá Ah, te las trae él Las instala acá Maravilloso Así que fantástico Voy a registrar alfombra Voy a sacar la foto Voy a estar ahí en el negocio No hay problema Lo máximo Oye, eso es como ganarse la lotería Queridos amigos Y tú te puedes ganar hasta 10 millones de pesos Sin moverte de tu casa Juega por solo 500 pesitos En www.mashuegoscoloteria.cl Y te puedes ganar 10 millones de pesos Sí Muy fácil Entra a Mashuegoscoloteria.cl Pones tu root Y contraseña Si no tienes tu cuenta creada No importa Pones tu root Creas tu contraseña Y ya puedes jugar En todos los juegos Es muy fácil Puedes jugar desde 500 pesos Y ganar hasta 10 millones de pesos Y lo mejor de todo Entre todos los que jueguen ahora Sí, ahora Hasta el martes 31 de octubre Cáchense el Halloween que viene Vamos a sortear medio millón de pesos Escuchaste bien Martes 31 de octubre Regalaremos 500 lucitas Entre todos los que jueguen en www.mashuegoscoloteria.cl Oye, saludamos nuevamente a nuestro episodio Y ya regresamos para conversar con Iván Arena Que nos sobre la tribu Estamos de vuelta Mi querido amigo Y les tengo un muy buen consejo Nuestras mascotas están en buenas manos Cuando están limpios Desparasitados Esterilizados Y por supuesto Adoptados Llenos de amor Y cariño Y también Están en buenas manos Cuando protegen A la naturaleza Este es el nuevo programa De tenencia responsable De mascotas En buenas manos Del gobierno De Santiago Así que infórmate más En Gobiernos De Santiago Punto CL Importante A la tenencia responsable Muy importante Ya Qué rico Llegó el momento Porque desde que empezamos el programa Yo quiero que Iván nos cuente Estas tribus curiosas Que él conoce ¿Tú te acuerdas? Sí Creo que hablé de las tribus africanas No Uno Uno De las tribus Tribus curiosas No, no Alcanzaste a hablar Esa vez Yo no estaba No 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 ¿Nos puedes mandar las imágenes? ¿Hay alguna imagen? ¿Las tribus cuánto? La pubal La pubal Sí La pubal Sí, eso Eso quiero ver Mira qué terrible Los tamaños de los testículos Bueno José No le hagas caso José que se atoró Párate Y ya No, pero espérate Eso no es real Eso no es real No, Iván Pero ellos son deformes No, es real Y mira el que está sentado abajo Tiene una protuberancia tremenda Pero ellos nacen así Van creciendo Lo que pasa es que aquí hay una cosa que no hacen Si ustedes quieren que yo cuente Mira No Se sientan en los testículos Lo usan de mesa Lo usan de mesa No Sí, ponen los platos ¿Tú conociste esta tribu? Sí, conocí una parte de esta tribu Oye, ¿y será que de aquí viene el famoso y conocido dicho? Me tenía sin las pelotas Qué vulgar No me chisman la hueá Qué vulgar, qué vulgar Esta pasada por mano Es una deformación Es una deformación Estudios De verdad Muchos médicos han estado preocupados De esto Hay un médico italiano El que más se acerca a la realidad Lo que pasa es que hacen una cosa Que para nosotros va a ser terriblemente rara A ver Ellos beben la sangre menstrual de las vacas ¿Qué? La sangre menstrual de muchas Vamos a partir diciendo que muchas personas No tienen ni idea que las vacas también tienen una zona menstrual Una época menstrual Y ellos beben esa sangre ¿Y eso es lo que creen que les genera...? Es que no es que lo que crean Es que hoy día se ha hecho un estudio De que eso hace porque la sangre menstrual Tiene demasiadas vitaminas Tiene la vitamina B6, la B12, la E y la D Que son vitaminas que por un lado le ayuda A no tener enfermedades como la tuberculosis Asma y otras enfermedades del aire ¿Dónde están ellos ubicados? Ellos están en África Cerca de su palía Bueno, y esto hace que se crezca el escroto Crezca el escroto Que es la bolsa que almacena los testículos La bolsa que almacena los testículos Y va creciendo y creciendo Desde los 15 años se nota inmediatamente El crecimiento exagerado Y ellos lo encuentran que es normal Pero eso les debe pesar Por supuesto, esos pesan 200 kilos ¿Cómo van a pesar 200 kilos? 200 kilos hay un tipo que tiene una... Que ya no puede moverse No puede caminar Y lo más divertido Es que eligen al rey al que organiza todo No por el tamaño de los testículos como podría creer uno Lo eligen mientras más gordo sea El más gordito es el que va a ser el... El que va a regir y va a ser el... ¿Tú los viste? Yo vi a dos de ellos Pero Iván, perdón Estas tribus, perdona José Estas tribus existen actualmente Porque las fotos dice el director Que son fotos Pero no hay imágenes No, actualmente Ojo, hay más de 1500 tribus Extrañas y desconocidas en el mundo ¿Qué crees? No necesariamente Nosotros estamos viviendo la época De los viajes espaciales Pero en nuestro propio planeta Estamos encontrando tribus actuales Escondidas dentro de las propias selvas Que viven muy en Piola Y que viven de una manera increíble ¿Saben lo que ha pasado? Sí Como esto ha sido descubierto Los descubrieron unos ingleses Turistas Y arqueólogos Lo que pasa es que hoy día Ellos se dan cuenta Que son fáciles de las fotografías Ya Entonces ellos mantienen todo esto Las vestimentas Hay tribus que se ponen aro Con esto Con orejas Ni 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 Ellos no se pueden vestir ¿Cómo se van a tapar esa bolsa? No, no se tapan No se pueden subir el cierre del pantalón ¿Cómo tienen relaciones con sus mujeres? Y no tienen problema para la procreación ¿No? No, no tienen problema para la procreación Porque no se le ve ¿Cómo mueren? Mueren incluso bastante adultos Para lo que se podía creer ¿Cómo lo tienen que hacer? Ah, eso te voy a decir De partida yo creo que la expectativa de vida Pensé que era baja No, no es baja No es baja Pero mira los cabros jóvenes ahí Ya, mira los testículos del segundo de la derecha Sí Es joven, es un cabro joven Yo creo que se sientan en el suelo Y ponen la bolsa adelante Ahora, a los niños Hasta a los 15 años Hacen beber la sangre Y aquí viene una cosa Que no sé si contarlo Pero es medio asquerosa Hasta a los 15 años Hacen beber la sangre Como té Como un bebestible De la vaca menstrual Sí, de la vaca Ya Pero de los 15 años en adelante No les permiten, por ejemplo, casarse Si no son capaces de ir a beber directamente En la vagina de la vaca No, mestito Una cosa ya, ya sacar la sangre O sea, directo Pero por eso que para nosotros Es una asquerosidad Es una costumbre de ellos Y que creen que esto Los hace más vigorosos y más valientes Tú que estuviste ahí ¿En ningún minuto se te ocurrió decir Voy a probar la sangre de la vaca? ¿Cómo se te puede ocurrir? No, porque se me arrancó, güey Oye, oye Ya Ahora vamos a ir a las mujeres jirafas Que eres ridículo Es que a lo mejor podríamos haber votado los cálculos por Raquel Ah, qué arrasco ¿Cómo se te puede ocurrir? Las mujeres jirafas, Iván Ah, bueno Las mujeres jirafas Es impresionante, sí Las mujeres jirafas Eso es una espiral, ¿eh? Eso se lo ponen desde que las son Desde cierta edad Desde cierta edad Hay lindas chicas que miran Y no le han puesto todavía esto Ahora hay una cosa increíble Eso aplasta la clavícula Hace que la clavícula no esté en el ángulo Ya Que como lo tenemos nosotros Y ahora aplastarla evidentemente le da más espacialidad Al cuello A esta espiral y hace como que el cuello también Como que sube Sí Ahora hay dos teorías Una teoría es que si yo le llego a sacar esos aros Sí La cabeza se va a caer Porque la vértebra de la columna Ah Esa es una cosa crecer Para llegar al tamaño O sea, ellas mueren con esto Pues Podrían Ah, claro Sí Toda la piel Pero ¿por qué tienen en las rodillas, en las piernas? Porque es parte de la tradición Porque es parte de la tradición Que En cualquier parte del cuerpo Y ya no se admiran por esto Sí Ellas están contentas Porque son buenas tejedoras No tienen nada que ver con lo que hacen Ellas hacen estos mantos Ponchos Bufando y todo Pero el turista va para allá Han querido Del Estado Han querido que le saquen eso Porque ya no puede ser Ver Porque hay un sufrimiento ahí Sí Y ella no lo permite Ella no quiere Porque ¿No se lo sacan, perdón, de noche? ¿Nunca? No, no Solamente se lo permiten sacarlo ¿Sabes qué? No sé qué le están diciendo arriba Iván Nuestra directora este Que está muerto de la risa No, porque la Raquel pregunta Si se lo sacan de noche Sí, porque Se lo pueden sacar a la hora que sea No, no, no No me refiero a la Ahí va No te contagies con eso Sí No me refiero a estas cosas Sobre el mundo Para dormir debe ser muy incómodo Es muy incómodo ¿Cachai? Pero es como Mira las tradiciones Es que te vas tirando Esto es lo mismo que cuando uno dice Oye, está ahí No sé Por mí pasó en Egipto Que te venden la toca Con la cosa La túnica Y de repente hay gente que sale vestida así Tú decís Que probablemente en el día no se visten así Pero es un extractivo turístico Sí, yo también Yo estuve en una tribu también africana En donde se atraviesan Aparte de acá abajo Pero un palo Un palo gordo Y otros que lo hacen aquí Y hay otros que lo hacen como ya estos tipos que hacen espectáculos Que se atraviesan aquí en el pómulo Como los faquines Claro, como los faquines Y mucho pinche Muchos como afileres grandes Hechos en acero Ah, qué dolor Pero ya eso Va más allá de la verdadera tradición Porque esto estamos hablando de miles de años Sí, vamos Esto viene de mucho tiempo Mucho tiempo Oye, vamos a ir a una pausa comercial Y vamos a regresar ¿Usted conoce a las mujeres platos? Bueno, no se vaya Vamos a volver con esto Mujeres platos Yo, honestamente, me declaro un admirador tuyo, Iván Porque no puedo creer la cantidad de seres humanos Datos y tribus que has conocido a lo largo de la vida Ahí he tenido suerte, ¿eh? Mucha suerte Claro, no los conozco todos No, no, no Pero hay podido viajar mucho Sí, eso sí Pero más por estudio Porque de repente tú también no tienes el tiempo Tú fuiste a Egipto Y no sé cuántos días estuviste Cinco Y te traes unos conocimientos Y te falta, pero mucho volver Porque si te pones solamente a mirar Interiormente la tumba de Tutankamón Con las puras obras de arte que tienes Que son todas interpretativas Y tienen un significado De la vida de Tutankamón Te vas a tener una buena cantidad de tiempo O sea, está insonado Si querés seguir hablando de Egipto Pégate otro viaje Porque yo quiero Y le anuncié a mi amigo Las mujeres platos de estas tribus Eso Las mujeres platos Ni del señor de los testículos Ni los señores de las niñas de los aros O sea, de los anillos en el cuello Esto es una incisión Que se le hace a los 14 años Bajo el labio Y van colocando un pequeño plato Que puede ser de greda De tierra Así O de madera Y se la calzan aquí Pero ¿por qué tanto ese sufrimiento? Porque de partida Le sacan los cuatro dientes De la base Para poder tener esto Que va cada vez con más peso Y aquí sigue El que lo tiene más Mira el labio como cuelga Cuando se sacan esos Y esto es una dos ¿Cómo te dais besos? Eso es Hay muchas preguntas Por ejemplo Además que la incisión Que le hacen acá abajo Pero te queda un hoyo en el labio Sí, claro Si le hacen una incisión Que a las dos, tres semanas Para que cicatrice Y empezar a colocar Míralo yo Un anillo pequeño Después uno más grande Y el más grande Y el más grande Los hombres lo hacen en las orejas En la oreja En el lóbulo Sí Qué horrible Esa es la diferencia Qué horrible Porque solamente podría ir De alguna manera Porque ni lo saben Lógico La gingivitis, por ejemplo Todo lo que aquí es amargo A ellos no se la hacen Madre Dios Se le ve absolutamente natural Andrés Trujillo se la hizo Yo también me la voy a hacer Yo también me la voy a hacer Para el verano No, anda súper bien Le quedaron increíbles los dientes Sí Oye, no, sí Pero increíble El peso que te queda O sea, lo que hoy yo es El ser humano La piel Las extremidades Pueden ceder, ceder Mira Te voy a dar Con el mismo aro Te voy a dar Una idea Que a mí me parece chaya No te lo voy a contar Lo más extraño de esto Voy a volver A los que beben La sangre de la vaca Nada más que porque Me acordaron Los cabros jóvenes Los mandan a practicar Para que se acostumbren Entonces Entran a los corrales Donde tienen las vacas Y ellas se ríen Hay una película Espectacular de esto En donde ellas se ríen Y casi como que le dicen No sé El idioma Casi como que le dicen Ya, el otro No, hay cabros que no quieren Que es lo normal Los seres humanos No, el chaco Tiene que hacerlo Y ahí Mira para todos lados Y se pone ahí En la parte trasera El A Que lo hace Y lo felicita Porque Ah, todo esto Que es todo machado Pues sí que te digo Hay muchas cosas Que nosotros Las vamos a encontrar Evidentemente asquerosas O nos vamos a estar De acuerdo Con muchas tradiciones O como Pero si Mi amor Hasta modificar Dime tú Si te ponía a pensar Modificar un cuerpo También es una cuestión Que nos estamos acostumbrados Sí, claro Pero eso ya Es como un rito Que se hace Pop-mortem Pero no estamos en esa Yo tengo una imagen Aquí, güey Salgo a fumar En un restaurante Momento No quiero que me odien Pero tenemos que saludar Nuevamente A nuestros oficiadores Pero se nos pasó volando El programa Y quedé metidísima Con lo que ibas a contar Iván Yo sé que en mis amigos En su casa también Te lo voy a mandar por escrito ¿Sí? Por Whatsapp O se juntan ustedes después Sí, absolutamente Oye Se pueden juntar Así una reunión ahí En el tercer piso De tu Es un agrado Tenerte las noches Que tú nos vienes a visitar Por eso lo hice Por eso vine Gracias Muchísimas gracias Me encanta estar Para la gente Contarle las cosas curiosas Y por favor Confírmanos la fecha Para ir a Rapel Que eso lo tenemos A mí me da lo mismo La visita a Rapel Me gustaría que vinieras de nuevo Pero te lo dejo A tu criterio Con eso ya va a volver Es tu casa Soy vida Es verdad Es tu casa Es tu casa Yo lo adoro Me encanta que esté Le pegó la coquita Y te va a volver de todas maneras No, de verdad Oye, mira Mira qué maravilloso Arreglo floral Adivina de quién es De Flor Amur Fabio Te pasaste esta noche Muchísimas gracias Bueno, usted Si tiene un compromiso social Romántico De negocio Llame a Flor Amur Pues Flor Amur Lo va a representar Con bellos arreglos florales En cualquier ocasión Ya lo saben Iván Buenas noches Muchísimas Pero muchísimas gracias Gracias Iván Mañana Es un placer Mañana Nuestro reencuentro Mañana Quiero saber cómo está Ah sí Pues trae la túnica Que le trajiste el regalo Traigo la túnica Le traigo una pulsevita Le tengo varias cosas Se me pasó volando esta noche Iván Y el plato también Le traje el plato De verdad De verdad Muchísimas gracias Por la sintonía Yo le voy a traer un dromedario De Exceler Regalo Gracias Iván De verdad Muchas gracias Chao Chao Gracias Chao